El alcalde de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Caso, encabezó el banderazo de arranque de la obra de pavimentación de la calle de Lago en la cabecera municipal. Esta calle desde hace mucho tiempo se vislumbraba como una gran necesidad. Tenemos el honor de que nos haya tocado la planeación, la priorización de esta calle, tomando en cuenta las necesidades de la población tan grandes. Yo le agradezco mucho al Departamento de Estarrollo Social, de Obras Públicas. Este esfuerzo es una calle muy importante para nosotros porque es el acceso. Somos un gobierno ciudadano que con el respaldo de nuestro señor gobernador, de nuestro presidente de la República, estamos siendo parte de ese esfuerzo por hacer de México un gran país. Con estas obras, poco a poco vamos cambiando el rostro de nuestro municipio. Vamos ofreciendo servicios que eleven el nivel y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos muy contentos por ser parte de ese esfuerzo, por tener un mejor México. La importante obra que será ejecutada tiene un costo total de inversión de $1.153.558 pesos. El alcalde Marco Antonio González Caso mencionó que la pavimentación de esta calle es de gran importancia para su gobierno, porque además de cambiarle el rostro al sector, es altamente transitada por los adultos mayores fernandenses, lo que representa una necesidad muy grande para ellos. Somos un gobierno ciudadano que con el respaldo de nuestro señor gobernador, de nuestro presidente de la República, estamos siendo parte de ese esfuerzo por hacer de México un gran país. Con estas obras, poco a poco vamos cambiando el rostro de nuestro municipio. Vamos ofreciendo servicios que eleven el nivel y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos muy contentos por ser parte de ese esfuerzo, por tener un mejor México. Incluye la reposición de 95 metros de línea de drenaje sanitario con tubería corrugada, la construcción de dos pozos de visita y 14 descargas domiciliarias, la reposición de 197 metros lineales de tubería PVC hidráulica en línea de agua potable y la construcción de una caja de válvulas, así como la ejecución de 154 metros cuadrados de banquetas de 10 centímetros de espesor. Para Noticieros Cable RV, Enrique Rodríguez.